...del informe que fue presentado por el anterior director de Inspección y Vigilancias, en la que da cuenta puntual de los diferentes momentos en que el hoy secretario con licencia llegó a acuerdos para restablecer nuevamente a toda la ambulancia en la ciudad de Guadalajara. ¿Cómo despojarse de la investidura que tiene usted como regidor? Ahora tenemos entendido que la ley de responsabilidad también es el derecho de función político para los ciudadanos. Así es, y por eso lo estoy presentando como ciudadana, no como regidora, en el escrito viene mi nombre, nada más. Y lo estoy haciendo porque me parece que tenemos que tomar cartas en el asunto para que esta Guadalajara, esta ciudad en la que todos vivimos, pueda ser una Guadalajara digna y con un centro digno que nos ayude tanto a los ciudadanos como a los turistas a poderlo disfrutar. ¿Y en este momento presentan algunos elementos para que se pueda hablar, que se pueda iniciar un juicio político? Estamos presentando justamente todo este procedimiento sustentado principalmente en el oficio, que es un oficio oficial, vaya la redundancia de las palabras, del Ayuntamiento de Guadalajara y que por lo tanto tiene validez. No es nada más un dicho, un chisme, un comentario, un alguien me dijo, sino que aquí es un documento oficial y que por lo tanto tiene validez. ¿Cuál es el motivo específico que están señalando? Estamos señalando precisamente el contubernio que existe entre el secretario para volver a instalar y a reinstalar el ambulantaje en Guadalajara e inclusive aumentar el número de estos. Sabemos que la gente necesita trabajar, sabemos que la gente requiere de un apoyo, pero el ambulantaje no es el camino de resolver el problema del desempleo ni de la pobreza. Hay otros caminos y otros instrumentos que los gobiernos como tales deben implementar. Y por eso, en este caso, dado que el secretario está incumpliendo aquello que se comprometió a hacer el día que tomó protesta de cumplir y hacer cumplir las leyes y reglamentos que emanen de este Ayuntamiento, pues estamos pidiendo aquí al Congreso que analice que él no los cumplió, los infringió a sabiendo que lo está haciendo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!